Hola, soy Macarena Bota y soy parte de la red de alumni de la embajada de Estados Unidos en Uruguay. Tuve la suerte de participar de dos programas de IVLP que me cambiaron la vida. En 2015 fui parte de WeAmerica representando a Uruguay y en el 2018 fui parte de un plan piloto de un programa que se llamaba Women Entrepreneurs Alumni as Economic Multipliers. Los dos programas cambiaron mi mirada con respecto a ser mujer, al género, me hizo entender que hay un problema. Lo veamos o no, el problema y la brecha está ahí presente. Fue también por eso que junto a Julieta Caputo y Magdalena Yuria creamos BRAVA, este año, casi antes que se decretara la emergencia sanitaria en el mundo y en nuestro país. BRAVA busca ser visibles a las mujeres, busca ayudar a las mujeres a tener más herramientas, a reinventarse, pero sobre todo a estar seguras de sí mismas, a que entendamos todas que el problema no es mío o tuyo, sino que todas, solamente por ser mujer, enfrentamos desafíos bien diferentes. Allá por febrero de 2020, este año que parece tan lejano, creamos BRAVA, una agencia de talento femenino para ser visibles a las mujeres, para ayudar a las mujeres a llegar a esos lugares donde naturalmente no llegamos. Estaba todo pronto, nos habíamos subido a nuestro primer escenario, febrero, marzo, pandemia. Imagínense que si eso nos pasó a nosotras, imagínense las mujeres que por ejemplo tienen hijos. Las mujeres dedicamos dos tercios de nuestro tiempo en trabajo no remunerado. ¿Qué es el trabajo no remunerado? Las tareas del hogar, la carga mental, la maternidad, el cuidado de nuestras familias. Eso hace que tengamos mucho menos tiempo para emprender, para ganar dinero, para desarrollarnos personal o profesionalmente. Con Maggie y con ahorita dijimos, tenemos que hacer algo. Si nosotras tenemos las herramientas, tenemos el privilegio de saber que no es un problema nuestro, sino de todas. Así es que surge la idea de hacer conversas bravas y es gracias a este fondo de rápido acceso que nos proporcionó la embajada de Estados Unidos en Montevideo que pudimos hacer. ¿Qué es conversas bravas? Se preguntarán ustedes. Conversas bravas es un podcast, es una conversación, pero que busca hacer una herramienta que ayude a esas mujeres que están en sus casas, ya no pueden ir a trabajar, trabajan desde sus casas. Tienen el doble o triple jornada laboral en ese trabajo que no nos pagan, pero que es tan importante para la sociedad en su conjunto. Además, ahora tienen que ayudar a sus hijos a la tarea escolar desde su casa. Imagínense esas emprendedoras que necesitaban reinventarse, que estaban solas en sus casas y que no sabían por dónde empezar. Así es que surge este podcast porque es una manera de arrimar un set de herramientas, un montón de conversaciones con mujeres claves, con personas que trajeron diferentes conocimientos desde la motivación, herramientas para emprender, herramientas de negociar, herramientas de liderazgo. Y eso también tuvo que ver con ser parte de Alumni porque pudimos acceder a un montón de mujeres y de personas talentosas que eran parte de esta misma red de alumnos. Gracias a este grant pudimos grabar siete episodios que escucharon más de 1.400 mujeres en todo el Uruguay. Eso también hizo que nos llamaran otras embajadas. Eso también hizo que hoy podamos traer una columna de radio quincenal en la tercera M más grande del país. Eso también hizo entender el valor de estas conversaciones. Esto se transformó, por supuesto, en una caja de herramientas para todas aquellas mujeres emprendedoras que quieren reinventarse, que necesitan motivación, que quieren aprender algo nuevo, pero sobre todo que quieren escuchar a la otra, que saben que no están solas y quieren dar una palabra de aliento a la que todavía no lo sabe. Conversas de Lavas empezó y vino para quedarse. Tenemos solo una temporada de este programa de radio, pero ya estamos trabajando en una segunda edición. Esas 1.400 mujeres, más de 300 seguidoras nuevas en nuestras redes sociales, nos motivaron aún más para traer este tipo de conversación. Me encantaría contarles con quiénes conversamos y no quiero olvidarme de ninguna. Lo primero que hicimos fue contar cómo surgió Brava y por qué y cómo fuese darnos cuenta para nosotras que ser mujeres es un desafío. Ese es el episodio cero. Después invitamos a la directora de ONU Mujeres Uruguay, Magdalena Furtado y a Teresa Pérez del Castillo, a hablar del problema, los cuatro nudos de la desigualdad. Esto no es algo que nos parece a Maggie, a Juli o a mí o a algunas personas de la sociedad. Es algo que pasa y hay números que respaldan esta problemática. De eso hablamos en el episodio 1. Conversamos con Tienes Martínez sobre el desafío de ser mujer en el área de tecnología y cómo digitalizar un negocio. Trajimos a la gran Alejandra Rossi para que nos ayude a medir impacto y a construir indicadores para entender qué valioso es nuestro trabajo en distintas áreas del emprendimiento social. Hablamos con Carolina Ferreira sobre el liderazgo femenino y qué diferente y qué cosas distintas traemos las mujeres a la mesa. Hablamos con Renata, la Morita Creativa, que nos contó cómo ella también tuvo que reinventarse en este proceso de pandemia y cómo encontró un montón de oportunidades. Hablamos con siete mujeres que trajeron distintas cosas a la mesa, cada conversación bien importante. Este es solo el principio porque algo que aprendimos con Conversas Bravas es que esta conversación es necesaria y estas herramientas están a disposición de todas para que puedan seguir creciendo. Las y los invito a que sintonicen Conversas Bravas donde escuchen su podcast en Spotify o en donde sea y que estén atentas porque pronto se viene una nueva temporada. La conversación recién empieza y desde ahora vamos a seguir trabajando para que las mujeres tengamos más oportunidades, más herramientas, pero sobre todo más visibilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.